Oración a San Rafael, poderoso Arcángel, para pedir ayuda urgente. Oración a San Rafael, poderoso Arcángel, tú que eres fiel y valioso intercesor ante la divinidad, que eres ángel de la paz y la prosperidad, a ti acudo por ayuda, poderoso rescate de todos los que te imploran tu ayuda, confiando en el enorme amor y caridad, te invoco dulcemente. Oración a San Rafael, con mi esperanza puesta en ti, para que seas consuelo en mi desolación y amparo, en mi sufrimiento, para que me asistas en todas las necesidades y me alivies en las penas de esta vida. Oh soberano Arcángel San Rafael, tú que eres la alegría de los afligidos, En el nombre de Dios, te ruego que no te apartes de mi lado, Arcángel amado, te pido que me des tu asistencia desde lo alto del cielo y concédeme suerte, amor, trabajo, prosperidad y salud. Así como distes a Tobías y a la familia de Sara, a ti acudo por ayuda, Arcángel San Rafael, príncipe de la celestial Jerusalén, te pido que te dignes interceder por mí delante de nuestro Dios amado, para que el pedido sea atendido por ti. Querido San Rafael, te pido que tengas rápida y satisfactoria solución en mis penalidades, problemas y necesidades, especialmente las que te manifiesta mi corazón con tanta fe y viva esperanza, si ha de ser para el bien de mi alma. Arcángel San Rafael, protector mío, líbrame de todos los enemigos, males y peligros, despéjame y abre mis caminos en esta vida terrenal, para llegar felizmente al puerto de salvación eterna. Arcángel San Rafael, grande en la piedad, guíame y cuídame. Te pido que me acompañes y vigila mis pasos, pide al Todopoderoso Padre que atienda mis súplicas. Te pido que me dirijas por las sendas del amor, la justicia y la verdad, que junto a la Santísima Virgen y al Señor Dios se haga lo pedido. Amén. Reza dos Padre Nuestros, dos Ave Marías y dos Glorias.